Hola niños, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con lo que yo les había solicitado la semana pasada. Y era relacionado con tres pequeños textos, ¿cierto? Que estaban en una página del libro, las cuales vamos a responder en clase, ¿verdad? Y estas son las preguntas que vamos a responder a modo personal, grupal si es necesario, pero de que las vamos a comentar, las vamos a comentar. Entonces, vamos a pasar directamente a una parte del libro que nos deja de ser interesante, que es parte de un taller y es un análisis, ¿cierto? Que vamos a ir desarrollando en base a la evolución política de Atenas previo a la democracia. O sea, lo que pasó antes de poder considerar este concepto de democracia, ¿ya? Y claramente la semana, perdón, la clase anterior hablábamos de este sistema que claramente hoy día a nosotros nos permite poder desarrollarnos como ciudadanos, ¿cierto? ¿Cómo eran sus orígenes este gobierno de Atenas? Era absolutamente distinto, ¿ya? Era mucho menos organizado, ¿verdad? Y también hablábamos de pequeñas aldeas que querían convertirse, ¿cierto? En aldeas mucho más prósperas, más importantes, más poderosas, ¿cierto? Y poder llamarlas así polis, ¿ya? En sus orígenes Atenas se organizó mediante una monarquía, ¿ya? Pero sin embargo, dentro de esta organización, que duró a mediados de la mitad del siglo XVIII a.C., el poder del monarca fue debilitándose hasta perder atribuciones políticas y eso claramente fue porque llegó la aristocracia, que eran las personas que tenían mayor poder adquisitivo, ¿cierto? Y que también se les consideraba que eran personas nobles, ¿cierto? Pero terratenientes, que eran parte de ese lugar. Ya durante el siglo XVII a.C., Atenas había experimentado un progreso económico sin precedentes. No era muy interesante, por decirlo de una manera, ¿ya? Que también fue impulsado especialmente por el desarrollo naval y por el comercio marítimo, que es lo que nosotros habíamos hablado de un comienzo, la importancia de este mar mediterráneo, ¿ya? En este contexto, también los grupos sociales que se vieron beneficiados fue por el auge económico. Porque, claro, empezaron a necesitar más cosas y se dieron cuenta que estas rutas marítimas claramente estaban funcionando, ¿ya? Y también comenzó la presión, por decirlo de una manera, política. Hubo una participación política mayor y eso también obligó a estos famosos aristócratas a poder transar, ¿verdad? Y poder generar estas famosas concesiones. Y eso que permitió que la gente podía empezar a adquirir, por medio de tratos, por decirlo de una manera, productos. Acá hay un glosario sumamente importante que no lo vamos a olvidar nunca, nunca más, ¿cierto? Y vamos a hablar de monarquía. ¿Quiénes eran parte de la monarquía? Estaba en una forma de Estado, ¿cierto? En que la jefatura de representación suprema son ejercidas por personas monarcas, obvio. Que son personas que han recibido el poder por vía hereditaria. O sea, si tú tenías la herencia, eras monarca. Si no, no tenías nada que hacer. En el caso de los aristócratas, era un grupo social privilegiado, ¿ya? Que tiende a recibir por herencia tierras. Títulos económicos, poder, ¿verdad? Y también hacía referencia a un sistema gobernamental. O sea, que tenía grandes posibilidades, ¿cierto? De poder participar dentro del gobierno. Solo por ser aristócratas. En el caso, perdón, de la plutocracia. Eso era distinto porque era una forma de gobierno en la que el poder se concentra en pequeños grupos, ¿ya? Y generalmente iban a ser estos pequeños grupos los más ricos de la sociedad. O sea, estos tres grupos claramente eran únicos e irrepetibles. Este mapa conceptual lo encontré sumamente interesante. Y si te fijas, vamos a poder observar la democracia de Atenas, ¿verdad? Pero también cómo era la sociedad ateniense para los ciudadanos y para los no ciudadanos. Aquí nos encontramos, ¿verdad? Con los ciudadanos, que eran personas que pagaban impuestos. Que eran las personas que participaban en el ejército, ¿verdad? Eran personas que participaban de asambleas, ¿verdad? Eran personas participantes. En cambio, estaban los no ciudadanos, que eran personas clasificadas como extranjeros, mujeres y esclavos. Así de drástico, ¿ya? Y bueno, ahí nos encontramos con una organización mucho más práctica. La idea es que la podamos comentar en clase para poder continuar con el video. Pero evidentemente acá había una actividad política exclusivamente de hombres, ¿verdad? Y que solamente las personas consideradas como ciudadanas podían ejercerla. Los derechos políticos de los ciudadanos ateniense. Cuando nosotros hablamos de ciudadanos, ¿verdad? Vamos a hablar de personas, ¿cierto? Que tienen características que los van a finalmente heredar como ciudadanos, ¿cierto? Pero, ¿qué significaba ser un ciudadano para una democracia ateniense? ¿Qué significaba? Difícil, ¿cierto? Este texto se los pegué entero porque lo encuentro interesante desde el inicio hasta el fin. Hablamos de una democracia directa. Hablamos de una democracia restringida, ¿ya? El modelo de la democracia ateniense fue el sistema político de la antigüedad que otorgó los mayores espacios de participación política a personas excluidas tradicionalmente del poder político. Hablamos de que cuando ya conocimos el concepto de democracia consideramos a diferentes personas, a diferentes tipos de ciudadanos, ¿ya? No solamente los más exclusivos, no solamente los herederos, no solamente los que tenían rangos económicos mayores iban a poder trabajar en esta democracia, ¿ya? Hablamos también que era una democracia directa que se ejercía mediante la participación directa de los ciudadanos en las instituciones. Pero era también una democracia restringida cuando los ciudadanos no eran en un sector reducido de la población. ¿Qué entiendo yo por ser ciudadano? Ser ciudadano significó poder participar de manera estable en el poder político, teniendo la posibilidad de poder asumir cargos públicos, de liberar la asamblea y también la toma de decisiones que claramente eran sumamente importantes. Cuando yo hablo de manifestaciones de la cultura griega, claramente son sumamente interesantes. Tú me vas a decir, pero ¿por qué pasamos de la política a la cultura? Porque, chiquillos, parte de la cultura principalmente se basaba, ¿cierto?, en este sistema político. No era directo, pero sí tenía grandes influencias en base a esto, ¿ya? Quiero que observes estas imágenes. Las vamos a ir analizando. Yo quiero que te tengas unos minutos y observes los detalles de estas. Cuando yo les decía, ¿te acuerdas que en la clase anterior yo les comentaba lo importante que era la cultura? La cultura en los griegos y la adoración y la perfección y el cuidado de su cuerpo, que ellos lo consideraban un templo, ¿ya? Pero, ¿cuáles fueron algunas de las manifestaciones culturales más importantes e influyentes en los antiguos griegos? Hablamos de la pintura y la escultura, ¿ya? Hablamos del deporte, de estas famosas olimpiadas, ¿ya? Y nos vamos a detener en el tipo de decoración y el detallado que tenía cada una de estas obras, ¿ya? Estas obras principalmente buscaban poder reflejar tanto el desarrollo físico como intelectual de los griegos, ¿ya? Atribuía principalmente a obras de personas, ¿cierto? Que fuesen dioses, que fuesen influencias dentro de esta sociedad. Hablamos también de que estas esculturas eran esculpidas en piedra, en mármol muchas veces, ¿cierto? Y que iba a depender del desarrollo y del realce estético que se le daba para poder también considerarles grandes obras, ¿ya? Fíjate que la primera imagen nos habla de un hombre deportista que yo les decía que era sumamente importante y quiero que te fijes en su físico, ¿cierto? Y el desarrollo de sus músculos. Y era lo que hablábamos en la clase anterior, ¿verdad? Y en las siguientes dos nos encontramos con estos dioses, ¿cierto? Claramente aquí son dioses, semidioses, que están intentando poder ser reflejados de una manera humanizada, pero a la vez perfecta, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí ahora? Vamos a desarrollar una actividad que se encuentra en la página 85, ¿ya? Y esta actividad va a ser una preparación para un cuestionario que vamos a desarrollar en la clase siguiente. Te invito a que leas estos textos, ¿cierto? Que analicemos las preguntas y que también las puedas desarrollar. Así que eso sería, nos vemos un ratito en la clase para que podamos resolver todo tipo de dudas. ¡Gracias! Gracias.